Música Todos contentos llego al fin de semana Cuando la gente descansa del oficio Unos se quedan a descansar en casa Y otros se van a brindar con los amigos Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha le noto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Música Música Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Música La rutina es igual nunca se acaba Primero es el trabajo y después es el guateque En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo el mundo bailando se divierte Música Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Música Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Música Música Música